Buenos días a todos. Hacemos una rueda de prensa de valoración de la actualidad. Queremos empezar con una firme condena al escrache que ha sufrido hoy el candidato a la Alcaldía de Barcelona, el señor Valls, en un acto que estaba haciendo en Barcelona para hablar de uno de los problemas importantes que tiene esta ciudad, que es la seguridad. Pues bien, los intolerantes, el separatismo intolerante, la parte del separatismo que evidentemente no quiere dejar hablar al que no piensa como ellos, hoy ha decidido hacer un escrache, hacer un escrache para impedir que todo un candidato a la Alcaldía de Barcelona pueda explicar sus propuestas para esta ciudad. Lamentablemente, esto es la tónica diaria, porque a este boicot hay que añadir a otros múltiples boicots y ataques, y recordamos el grave boicot que se hizo, un acto en conmemoración de la obra de Cervantes, que se hizo en la universidad. Hemos visto ataques a constitucionalistas, hemos visto ataques a sedes de partidos políticos, hemos visto ataques a jueces, ayer mismo ataques a juzgados, y por tanto, estos son ataques a la democracia. Quien utiliza la violencia para intentar callar o intimidar a quien no piensa como él, está atacando a la democracia. Y además, muchos son reivindicados por los CDR. Y yo quiero recordar que el señor Torra, lejos de decirle a los CDR que dejaran de cometer actos violentos, les dijo que apretaran. Pues bien, volvemos a apelar al señor Torra para que le diga a los CDR que no es que aprieten, no, no, sino que acaben con estos actos de señalamiento, de hostigamiento, de ataques y de agresiones que no paran de cometer. Y además, pedimos otra vez al señor Sánchez que deje de mirar para otro lado, porque la realidad diaria de los jueces en Cataluña, de los fiscales, de los policías, de los servidores públicos, es esta. Y es la realidad diaria de muchos políticos constitucionalistas y también de otros partidos que sufren ataques a sus sedes. Por tanto, que deje de mirar para otro lado, porque el socio que tiene de gobierno, que es el señor Torra, se dedica a alentar a los CDR cuando cometen actos violentos, en vez de condenar los actos violentos y decirles claramente que en vez de apretar, lo que tienen que hacer es parar. Y hablando de libertad, mañana vamos a celebrar un acto en conmemoración de los 40 años de la Constitución Española. Lo vamos a celebrar aquí en Barcelona, mañana por la tarde, a las 7 de la tarde, con la presencia del presidente de Ciudadanos, de Albert Rivera, con la presencia del candidato a la Alcaldía de Barcelona, con su plataforma, que es el señor Manuel Valls, y conmigo misma como portavoz de Ciudadanos en Cataluña y como presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, para celebrar lo que ha sido la mayor etapa de progreso, de paz, de libertad y de prosperidad que hemos tenido en la historia de este país, que ha sido los últimos 40 años de democracia, los últimos 40 años de Constitución. Y evidentemente vamos a celebrar los valores constitucionales, que es lo que da sentido a esta celebración, porque vamos a celebrar y a defender la igualdad de todos los españoles. Vamos a celebrar y a defender la libertad de todos los españoles. Vamos a defender la solidaridad entre los españoles y la unión, entre otros muchos valores. No nos extraña que la Generalitat de Cataluña y que el señor Torra no haya querido participar de ningún tipo de acto en conmemoración de los 40 aniversarios de la Constitución. No nos extraña que el señor Torra no quiera ir a ningún acto de celebración de la Constitución, porque no está de acuerdo ni con la libertad, ni con la igualdad, ni con la solidaridad, ni con la unión, ni con ninguno de los valores que consagra la Constitución española. Nosotros ya sabemos que el señor Torra es más de dividir, es más de defender la insolidaridad, es más de querer elegir a dedo a los jueces del Tribunal Supremo. Y ya sabemos que para ellos es mucho mejor ese bodrio de la ley de transitoriedad jurídica que no una Constitución europea como es la Constitución española. Y además ya sabemos que hay miembros en este gobierno, por no decir todos, que evidentemente no quieren que se puedan defender en Cataluña los derechos que defiende la Constitución. Quiero recordar en este sentido al señor Buc, al Consejo de Interior, cómo se quejaba amargamente de que, claro, desgraciadamente para él, la Constitución española permitía el derecho a manifestación de personas que no pensaban como él. Pues bien, se les quitó la careta hace mucho tiempo y no nos extraña que estos señores no quieran participar de los actos porque no están de acuerdo ni con la libertad, ni con la igualdad, ni con la solidaridad, ni con la unión, ni con el derecho a manifestación o a celebrar un acto de aquellos que no piensan como el separatismo.